Muchas gracias. ¿Tienes que hacerle? Sierra Leona. Adelante. En primer lugar, quisiera dar las gracias a los ponentes por este debate tan interesante. Efectivamente, cuando pensamos en los objetivos de desarrollo del milenio, cuando se crearon, se habían beneficiado de los procesos intergubernamentales. Y si pensamos en el año 2000, no había mucha esperanza de que los objetivos de desarrollo del milenio pudieran llevar a cualquier solución. No había ningún entusiasmo, seamos sinceros. Pero gracias al éxito de los objetivos de desarrollo del milenio, hemos marcado los sostenibles para el futuro. En estas reuniones del Consejo de la OIM hemos mencionado el deseo de que la migración se consigne en estos objetivos. Y debo encomiar a todos los esfuerzos, los esfuerzos que se han desplegado para que lleguemos a donde estamos hoy. Y parece que estamos bien encauzados, pero no tenemos que descansar en nuestros laureles. Porque sí, vemos muy bien los objetivos, muy ambiciosos, pero el demonio van a ser los detalles. Por eso los detalles va a haber que cuidarlos muy mucho. Bueno, básicamente contamos con una excelente estructura internacional que se ocupa de la migración. Nos vamos a encontrar con retos, porque si vemos lo que hemos escuchado aquí hoy, el desafío va a ser crear estos indicadores. Y para ello vamos a tener que luchar contra las políticas que no van a favor de la migración. Y va a haber resistencias, o se puede prever que habrá resistencias a cambiar las políticas. Hemos de ser dirigidos para enfrentarnos a estos retos, todos los que trabajamos en migración. Pero hay que ser cautos. Quiero preguntarles, ¿cómo ve usted, a partir de ahora, hasta el momento en que esto se presente ante la Asamblea General, qué hacer con estos retos que tenemos que resolver si queremos que la migración desempeñe un papel fundamental en los objetivos de desarrollo sostenible? Países Bajos, México después. Adelante. Gracias, embajador Swing. Mi pregunta completa a la de su excelencia, la embajadora de Sierra Leona. Los Países Bajos han participado activamente en el debate y el documento final, en el que apoyamos plenamente la inclusión de la migración en este documento. Vemos que se menciona ahora, pero el alcance se está debatiendo. Los objetivos de desarrollo del milenio eran cuantificables. La cuestión es, a la hora de examinar los objetivos de desarrollo sostenible y cómo se va a incluir en ellos la migración, yo quería preguntarle a los ponentes, ¿cómo ven, después de que se adopten estos objetivos de desarrollo sostenible, cómo ven en términos prácticos que se pueda convertir la migración en un factor para el desarrollo? Para la planificación en torno al desarrollo. México. Director General, muchas gracias por sus palabras y por la organización de este panel. Me parece que los cuatro expositores han sido muy claros y muy elocuentes. Como usted lo mencionó, todos sabemos que en los objetivos de desarrollo del milenio, que han sido un referente mundial en el compromiso global del desarrollo, no se incluyó la dimensión de la migración. Y sin embargo, la migración internacional impacta de manera positiva en el desarrollo de los países de origen, tránsito y destino. Esto no solamente ha sido documentado, sino que ha sido apoyado por toda la comunidad internacional. Como se mencionó, uno de los resultados más relevantes del segundo diálogo de alto nivel de migración y desarrollo fue precisamente este consenso para incluir la migración en la agenda de desarrollo más allá del 2015. Y como sabemos, los consensos de este diálogo fueron producto de un largo proceso que fundamenta precisamente la inclusión de la migración en esta agenda de desarrollo y muestra la relevancia de la migración internacional para todos los países miembros y todos los actores involucrados. Sin duda, estos debates en el diálogo de alto nivel, pero también en el Foro Mundial de Migración y Desarrollo y en otras reuniones especializadas naturalmente también aquí en el contexto de la OIM, han sido considerados en las recomendaciones que existen en el documento final del Grupo de Trabajo Abierto sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, como también fue mencionado. Yo creo que de manera concreta los estados nos hemos pronunciado y hemos ofrecido recomendaciones específicas, como lo mencionó la embajadora Ackerman, para que en efecto la migración sea incluida en la agenda de desarrollo. Gracias al compromiso de diversos grupos de expertos que analizan un conjunto de metas e indicadores específicos, medibles, confiables, inteligentes, como lo mencionó el embajador de Suiza, tenemos a nuestra disposición una serie de elementos y de información que nos permiten avanzar. Sin embargo, yo quiero destacar que el papel de la OIM en este proceso ha sido esencial y ha contribuido con su experiencia práctica y, por supuesto, técnica, y reconocemos el valor de esta participación y, por supuesto, invitamos a la OIM a continuar participando de manera proactiva en este proceso. Tal vez lo más importante es que la inclusión de la migración en la agenda post-2015 debe ser apoyada por este consejo y por todos los estados miembros. Y probablemente una de las preguntas más importantes que quisiera plantear al panel y probablemente al señor Sutherland es, una vez que tenemos este consenso y que tenemos todas estas herramientas a nuestra disposición y que estamos con la convicción de que el tratamiento integral de la migración bajo estos principios de responsabilidad compartida y con beneficios compartidos también debe estar incluida dentro del contexto del desarrollo humano que nos toca hacer ahora a los gobiernos. Sabemos de las discusiones que se dan en el contexto de la segunda comisión de la Asamblea General y sabemos que este proceso aún continúa, no ha terminado y que seguramente tendremos resultados en septiembre de 2015. La pregunta es esa. ¿Qué nos toca hacer a los gobiernos? ¿Qué nos toca hacer a los estados? Y particularmente, ¿qué podría hacer este consejo para apoyar todo este proceso? Gracias. Muchas gracias, embajador de México. Vamos a escuchar la intervención de dos o tres oradores más y vamos a concederles tiempo a los panelistas para responder. Siguiente orador. Distinguida representante de Marruecos. Muchas gracias, director general. Yo me uno a lo dicho por mis colegas para darles las gracias por haber organizado este debate de alto nivel. Efectivamente, desde la elaboración de los objetivos de desarrollo del milenio en 2000, los retos del desarrollo son muy importantes y de la migración. 40.000 migrantes ahora intentan llegar a sus destinos y la migración ha aumentado muchísimo. Las remesas han aumentado de 132.000 millones a 462.000 millones. Por eso, la migración ha de consignarse en la Agenda 2015 para el desarrollo. Nos parece, por tanto, que toda labor que tiene como fin promover la migración segura, regular, organizada, estableciendo políticas de migración planificadas y bien gestionadas, es un aspecto esencial. Y se incluyen las aspiraciones de la OIM de alentar la gobernanza en materia de migración. Nos parece que la Agenda post-2015 para el desarrollo debe reflejar el hecho de que ciertos migrantes encuentran situación de vulnerabilidad y también que los migrantes forman parte integrante de la solución. Los inmigrantes son los agentes del cambio. Con el fin de permitir a los migrantes convertirse en agentes del cambio, tenemos que reducir los costes de la migración. Y para esto tenemos que reducir los costes exorbitantes de las remesas, combatir el contrabando y la trata de personas y también acabar con todo tipo de discriminación contra los migrantes, tal como se ha señalado. También queremos señalar los esfuerzos de la OIM para integrar a las personas desplazadas por las catástrofes en la Agenda post-2015 para el desarrollo. Entre 2008 y 2012, 50 millones de personas se han visto desplazadas por las catástrofes. Este es un fenómeno muy grave que no podemos desdeñar. Todos los aspectos de la migración, la presencia en más de 150 países y 65 años de experiencia en todos los ámbitos de la migración, la OIM va a desempeñar un papel muy importante en la evaluación de los objetivos de la Agenda post-2015 para el desarrollo. Gracias. Gracias, señora. Distinguido representante de Venezuela y después Alemania. Gracias, director. Ya mis colegas han agradecido la presencia de los panelistas. Gracias, señora presidenta. Lo que se trata es de no reinventar la rueda. Nosotros pensamos que quizás el problema no sea la rueda, sino hacia donde estemos salando la carreta. Muchas veces creemos, se habla en direcciones diversas y es lo que pone en riesgo la coherencia y hace que precisamente los instrumentos internacionales vayan de un lado y las necesidades de la población de otro. Usted, haciendo gala de una enorme franqueza, también nos ha dicho que debemos poner en una posición de privilegio el debate sobre la enorme cantidad de desplazamientos internos. Desde nuestro punto de vista, usted tiene usted razón. En nuestra lengua castellana solemos decir el orden comienza por casa, ¿no? Es un problema común de muchos de nuestros países. Existen muchas capitales donde ya no cabe ni un alfiler. Estas ciudades tienen un mayor desarrollo, pero sin una planificación adecuada para atender una superpoblación. De otro lado, hay ciudades al interior de nuestros países desérticas, ¿no? Esto es sin duda un problema. De alguna manera, creemos que esto debe guardar una relación y hay conexión entre la migración interna y la inmigración como tal. Entonces, creemos que seguramente estos debates podrán tener lugar más cotidianamente en el futuro, como usted precisamente lo ha señalado. Muchas gracias. Ahora el distinguido representante de Alemania. Gracias, director general, los panelistas, la oradora principal, delegados. Nosotros encomiamos el debate de alto nivel de hoy. Nuestra delegación considera que sería muy bueno para nosotros si nos pudieran hablar más de lo que una panelista llamó una mañana dedicada a las mujeres africanas. Como el plazo final para alcanzar los objetivos de desarrollo, las preparaciones para desarrollar este marco están ahora en pleno impulso. Podemos basarnos en la declaración de Dakar de 2013, el diálogo de alto nivel sobre migración y desarrollo, el informe del grupo de trabajo abierto de la Asamblea General sobre los objetivos de desarrollo sostenibles. Agradecemos que las Naciones Unidas haya iniciado unas consultas amplias con las visiones y contribuciones de una gama amplia de partes implicadas, como los medios académicos, los medios, el sector privado, empleadores, sindicatos, la sociedad civil. Y agradecemos también el anuncio de los próximos debates y reuniones y medidas de abogacía y defensa a las que se refirió el director general. Director general, como usted dijo, los objetivos de desarrollo actuales no hacen ninguna referencia a la movilidad humana. La agenda post-2015 es una oportunidad para rectificar esta omisión. Alemania apoya plenamente los esfuerzos de la OIM para defender que la migración se reconozca como un componente esencial de cualquier objetivo de desarrollo y marco futuro de desarrollo, políticas y planes. La migración y el desarrollo son procesos interdependientes. Sería imposible crear un marco abierto, transparente e inclusivo sin atender las cuestiones de la migración. También encomiamos los resultados del grupo de trabajo abierto y su informe sobre los objetivos de desarrollo sostenible de julio de 2014. Y agradecemos especialmente el que se mencione a la migración en la cláusula 10.7 y 10.c en la carta que se refiere especialmente a las remesas. Director general, aquí sentados en Nueva York, juntos y debatir varias opciones, es la forma de manera adecuada de avanzar. Las cuestiones complejas que implican la migración solo pueden resolverse si hablamos y cooperamos como socios a través de las fronteras, de las profesiones, de los varios de los panelistas y sus presentaciones han sido la mejor motivación para lograr esto. Alemania está dispuesta a hacer su trabajo, su parte del trabajo y esperamos con mucho interés escuchar sus opiniones y visiones en el futuro. Queremos centrarnos en las oportunidades y la parte positiva de la migración sin dejar de lado sus efectos negativos haría que nuestro trabajo tenga más impacto. Me pregunto si otras delegaciones pueden unirse a esta evaluación tan bien elaborada y tan clara como la que nos ha presentado la oradora principal. Nuestro amigo Peter Sutherland pacientemente ha esperado en línea. Así que Peter, si sigue ahí, le damos la oportunidad de ofrecernos sus respuestas, sus comentarios, sus visiones. Gracias por su paciencia. Gracias, Bill. Permítanme empezar diciendo que las ideas que se han presentado aquí, yo estoy totalmente de acuerdo con ellas. Yo señalaría que el consenso que es evidente en el seno del Consejo de la OIM y sus deliberaciones en el pasado, el diálogo de alto nivel y el grupo de migración sobre este tema, solo es pertinente si ese consenso forma parte de un plan de acción que funciona. Hemos hecho grandes progresos, como hemos visto en el último borrador, pero queda mucho que hacer antes de que esto se pueda confirmar o se pueda suplementar. Yo creo que el consenso en las capitales ha sido menos impresionante de lo que uno hubiera pensado o esperado. A mí me parece que muchas capitales, los departamentos de justicia, de control de fronteras y sus representantes no se comunican todo lo eficazmente que deberían. Y uno acaba teniendo una situación en la que son los representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores los que quedan como adalides de nuestros objetivos. Creo que podemos coordinarnos mejor a nivel nacional, traduciéndolo en una mayor eficacia en hacer avanzar esta agenda en Nueva York. Esto también implica, como dije antes, una conexión entre Ginebra y Nueva York en lo tocante a la abogacía, a la defensa y la eficacia. Ginebra se ha convertido en el foro del debate sobre la migración, clarísimamente. La posición de la OIM es notoria en este hecho. Yo creo que queda mucho por hacer. Lo que no podemos hacer ahora es echarnos atrás. No. Dormirnos en los laureles y decir que hemos alcanzado una conclusión satisfactoria, el papel de la OIM es algo que se ha señalado antes como esencial. Y yo lo reiteraría. La OIM, en muchos sentidos, es el centro del debate para el multilateralismo en el ámbito de la migración. Y esta centralidad hay que reflejarla, aunque sé que lo hace el líder Bill Swing, para presionar a la comunidad multilateral y al grupo mundial sobre migración. Pero estoy de acuerdo en casi todo lo que se ha dicho aquí. Me parece que el debate es muy positivo. Sí, desde luego, Peter, la vigilancia es la palabra clave. Si dejamos esta sesión y esta sala y no volvemos a nuestras capitales con el mensaje claro de que no hemos llegado a donde tenemos que estar y no estamos seguros de que se va a incluir la migración en toda la labor posterior al 2015, entonces vamos a fracasar. Tenemos que ser cautos y vigilantes para enviar este mensaje a nuestras capitales. Necesitamos incluir a todos y que todos trabajemos activamente. Nos queda muy poco tiempo. Y ahora le cuento.